Hola comandos, el día de hoy vamos a hablar sobre el DPI si llegamos a ser baneados por esto, ya les voy a contar más sobre esto y como lo podemos activar en dispositivos de Apple como iPhone y iPad principalmente para las personas que no saben el DPI son puntos por pulgada, quiere decir que entre mayor tengamos el DPI más fácil va a ser la sensibilidad ya que expande algunos pixeles y de esa manera podemos deslizar el dedo más rápido y a los ajustes sensibilidad y esta va a ser la configuración en el juego sería 100 para todo y en la mira por 4 tendríamos que tener solamente 82 bueno una vez estemos en configuraciones vamos a ir a accesibilidad bajamos, vamos a darle en control por botón seguimos bajando por aquí y vamos a cursor deslizante una vez estemos acá en cursor deslizante no vamos a configurar nada de refinado dejamos eso así intacto lo único que vamos a configurar es la velocidad del cursor deslizante que está en 31 y lo vamos a colocar en lo máximo que sería 120 rápidamente vamos a colocar esto esperamos y de esta manera estamos configurando el DPI en nuestros dispositivos algunas personas han sido baneadas por esto ya que están dando demasiado headshot pero Garena no ha dado un comunicado oficial si esto está prohibido sinceramente no creo que esté prohibido ya que esto está dentro de nuestros dispositivos móviles en los celulares, en las tablets y en emuladores así que es totalmente legal pero también no podemos abusar del DPI porque muchas personas reportan y creen que uno es hacker porque está dando demasiado tiro a la cabeza ya que la sensibilidad es mucho mejor vamos a mostrarle a todos ustedes crack déjame en los comentarios si tú crees que el DPI debería ser baneado bueno estamos por aquí vamos a buscar algunas armas a ver vamos a llevar la UMP a ver algunos ajustes silenciador, cargador, cargador a ver que más le vamos a hacer mira para la UMP a ver que más podemos llevarle una culata a ver nivel 3 y otro astil al 3 listo vamos a mostrarles el DPI oye acá ya llegó uno oye aquí da un headshot súper rápido vea 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 eso como da headshot pareciera que uno fuera un hacker oye ahí me alcanzo a matar pero miren esto, miren esto vean eso a ver así que el DPI da una gran ventaja en el momento de dar tiro a la cabeza vean eso, vean eso vean eso, vean eso crack súper rápido vamos a hacer demasiado daño uy me alcanzaron a bajarme así que comando nos vemos en un próximo video chao chao